Ya, ya, ya... ¡Eso! ¡Ah, pues sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Ahí no va a bailar, ahí no va a bailar ¡Ah! 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 Así bailaba yo ¡Ah! 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 Cuando estamos chiquitos no sabemos lo que bailamos, fe! ¿Ves cómo bailan? ¡Mira, Pari! ¡Mira! ¡Muchas días, fe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, fe! ¡Baila, baila! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Es nada! ¡Ah! 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 Ya, vamos, fuerza ¡Bien, bien, 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 bien ¡Bravo, bravo!